Hola, vamos a ver cómo vincular Rockstar 2000. Lo primero que haremos será descargar en la Store de nuestro móvil la aplicación CECOTEC. Una vez descargada crearemos nuestra cuenta de usuario y contraseña y pulsaremos añadir dispositivo. A continuación pulsaremos aspiración y pulsaremos sobre conga Rockstar. Se nos indica que reiniciemos el dispositivo, lo encendemos y damos a siguiente. Pulsamos el circulito y veremos el robot Rockstar 2000. Le damos al más, en el caso de que nos solicite contraseña del wifi la ponemos, volvemos a seleccionar Rockstar 2000 y le damos a siguiente. A continuación se agregará al dispositivo cuando le demos a confirmar y se agregará con éxito. Pulsamos finalizado y ya podremos ver la pantalla principal de la aplicación de Rockstar 2000. ¡Vamos!